Y nos vamos Lara contando que la selección española de baloncesto está jugando ahora mismo en Teledeporte, el tercer partido del Eurobásquet de Valencia, que al que le apetezca tiene muy buena habilidad. Que lo vea, que esté atento. Yo voy para allá ya. Muchísimas gracias Nico, que tengas buena semana. También ustedes, que nosotros nos vamos ya, que tengan la mejor semana posible y ya saben que volvemos el sábado. Hasta entonces. Gracias.